Muy buenas a todos chicos, ¿cómo estáis? Espero que muy bien, muy suculentos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a Bullet Break Uy, pero bueno, que tengo al Ulquiorra girado, está como enseñándonos el durazno chicos, el culete de murciélago Pero Ulqui, ponte bien, ponte recto, aquí de cara de frente, Ulquiorra de Future Society que se nos revela chicos Que por cierto, empieza un poquito la casa por el tejado con él, porque le he subido los slot a T20 y la trascendencia Pero el nivel lo tengo todavía a nivel 130, así que bueno, empezamos un poquito la casa por el tejado con Ulqui Bien, tenemos ronda nueva Thousand Year Blood War chicos, y aquí vengo a contaros toda la info que debéis saber con respecto a esta nueva ronda Thousand Year Blood War en Bullish Brains Souls, que viene comandada por Candice Cantip Rayitos en los comentarios los fans de Candice chicos, y más de masculín chicos Tanguitas en los comentarios los fans de más de masculín Y bueno, pues vamos a comentar un poquito todo, ¿no? Tirar o no mi opinión de los personajes, análisis, toda la info que debéis saber y bueno, todo lo importante, ¿no? Bien, primero, con respecto a Candice, deciros chicos, importante los fans de Candice Esta no es la última Candice que va a salir seguramente en Breach Brains Souls Porque en principio nos queda por salir la Candice Cantip con el Ball Standing La Candice Cantip que lucha contra Ichigo, que le lanza el Electrocution y luego Ichigo le parte la madre con el Quechuga Jujitsu Esa Candice no es esta, así que esa Candice con el Ball Standing quedaría por llegar a Breach Brains Souls en principio Como también queda por llegar la Bambieta Chicos, la Bambi que tenemos en el Blood War de Atributo Technique Es la Bambi de la primera invasión al CRT Todavía queda por venir la Bambieta con el Ball Standing Que es la que lucha contra Kamamura Sajin y tal, ¿no? Así que de modo que Candice y Bambieta todavía quedan una versión suya Por lo menos por aparecer en Breach Brains Souls Y vete a saber si a Bambieta la explotan más y sacan a Bambieta Zombie Podría ser también, veremos como le enfoca a Kailab todo esto Pero, como digo, por lo menos por parte de Candice y de Bambieta creo que tendremos una versión más Pero en el caso de Más de Masculín, pues oye, ya nos vino con los pezones al viento Con el entanga, ¿no? Esta es su forma final, chicos La forma entanga de Más de Masculín Entonces creo que no vamos a tener otro Más de Masculín de la trama original Pero eso no lo descarta para los fans de Más de Masculín Los que hayáis puesto unos tanguitas por los comentarios Que tengáis un Más de Masculín Seasonal De Halloween, de Navidad, en verano, con menos ropa O de cualquier cosa Seasonal sí que puede haber otro Más de Masculín Pero siguiendo la trama original de Más de Masculín Miki, Byakuya y Apari Rengi son personajes exclusivos Vamos a ver Blood Guard De modo que dependemos de los banners en los que aparezcan para sacarlos Vienen el día 19 de octubre a 9 puntos de la mañana hora España Y se van el día 31 de octubre a las 07.59 de la mañana hora España No es un banner de fin de mes De modo que en este caso no tienen individuales Es el banner colectivo con los dos Y no habrá individuales, ¿vale? Y con el este 25 terán un personaje garantizado de estos dos Pero os voy adelantando que no hay que tirar hasta el este 25 Y es un banner más skip que otra cosa Luego cuando lleguemos a la parte de tirar o no Pues lo comentaré con más detalle, chicos Pero esto es un banner que os voy adelantando ya Que es más skip que otra cosa Bien, ¿qué es lo que hace Cantis? ¿Qué es lo que hace Más de Masculín? Son personajes interesantes los dos Pero en mi opinión no llegan a un nivel tan, tan alto Como otros personajes que hemos tenido recientemente Como Viakuya Kuchiki Como lo es Rukiya Kuchiki Como lo es Egremi, Kenpachi y tal No son personajes de ese nivel No se acercan a ese nivel Pero son buenos personajes Están bastante bien Vamos a comentar los puntos fuertes de cada uno Y para qué están enfocados en cuestión, ¿no? Por parte de Candis Candis es un personaje que pega Ranged, ¿vale? Y que es de espíritu al Pressure de Rejalsu Y puede aplicar Parálisis con todos sus movimientos Un personaje que tiene ese estado alterado de Parálisis Que es Ranged y que es del Sepia De modo que está enfocado a hacer daño Con los ataques fuertes, los que llevan color Afiliación, evidentemente, Shinigami Uy, Shinigami, tú sí, Shinigami Afiliación Quincy Afiliación Alemán Y Stenreiter, atributo Mainz Atributo Naranjita Al igual que la Candis que tenemos actualmente en el juego Que tenemos una Candis ya con el Ball Standing Que pero es que es antigua Y también es atributo Mainz Si no recuerdo mal Rejalsu de 901 Supera los 900 puntos de SP Lo cual está bastante, bastante bien Killer, Killer Capitán Plus Y luego tenemos este Soul Ray Richard Time de menos 14% Para agilizar el cooldown de los Strong Attack De Candis, Candis Y en este skill tenemos 3 Splinter más 2 Que le permite desplazarse más rápido De forma manual mediante los Zumpos Habbo 20% Que incrementa el alcance Del área de daño De los Strong Attack De esta Candis Y inmunidad a la Parálisis Del 100% Con respecto a las skills de Candis Tenemos Devastation Más 60% Que incrementa el daño Del ultimate de Candis En un 60% Más daño a enemigos paralizados Del 40% Weekend Defense Que reduce defensas Tras lanzar la ultimate Para pegar posteriormente A los enemigos Reduce defensas Y estadísticas Para luego pegar a los enemigos Más fuerte Tras lanzar la ultimate SP Boost Más 80% Cada vez que Candis Aplique Parálisis Tendrá un incremento Del 80% Durante unos segundos En su estadística de SP De Rayatsu Que es su estadística ofensiva principal Y pegará mucho más fuerte El tiempo que está activo El boost Cielo del SP Boost Del 80% Ranked Damage Más 10% En todos los modos del juego Y más 30% En Guild Quest De modo que el daño Ranked Que es todo el daño De esta Candis Será incrementado En todo el mod de juego En un 10% Y en Guild Quest Más 30% De daño Ranked en cuestión Devil Detector Más 5 segundos Incrementa el tiempo De la duración De la Parálisis De Candis En 5 segundos Incrementa La probabilidad De aplicar Parálisis A los enemigos De la afiliación Sinigami Sub Shooter Que le permite Saltarse todas las guardias Que el efecto Más 60% En todo el mod de juego Salvo en Guild Quest Que es más 50% Del daño Del killer En cuestión Aparte Jep tiene un killer Plus Contra los Capitanes De modo que el daño De Killer Capitan De esta Candis Va a ser muy Pero que muy elevado Sobre todo En la Guild Quest En cuestión Y Frenzy Más 2 En todo el mod de juego Salvo en Guild Quest Que es Frenzy Tiene 50% Tiene 50% Más daño En Guild Quest Tiene una base similar A la de Rukiya Kuchiki Para que lo entendáis Pero Rukiya Kuchiki Es un personaje superior En todos los sentidos Inmunidades Booster Puede meter Drain Tiene más daño Tiene muchas cosas más Personaje muy bueno Para Guild Quest Va a tener Un rol interesante Ahí Pero ya fuera de eso Quizás se queda un poco O sea Para jugarla Por ejemplo El Limit Breaker Si no tiene todo a favor No es tampoco Una gran opción Porque su daño No es extremadamente potente Como por ejemplo El de Yachiro El primero Gotay Personaje de así Que tiene el Rampage Y estas cosas Así que personaje Que pega bien Que tiene el combo De SP-80% Frenzy Más 2 Traes Absoluter De modo que muy todoterreno Y bastante buena De cara a las Guild Quest Con respecto a más de masculín Tenemos el caso opuesto A CandisCanti Para afiliación también Quincy Y Stenreiter Atributo Spitz En este caso Azulito Y es un personaje Que pega a Melee No es Rang De modo que pega Cuerpo a Cuerpo Y que tiene su potencial Su estadística ofensiva Principal Enfocada en el ataque De modo que está enfocada A hacer daño Con los ataques básicos Los que no llevan Cooldown De Killer Tenemos Killer Stenreiter Sin plus y sin nada Killer contra los Stenreiter En cuestión Defensa por cierto Bastante buena De 397 Y ataque Que es su estadística ofensiva Principal De 823 puntos De Azulito Tenemos No me ha tardado Más 35% Que incrementa el daño De los ataques normales Los que no llevan Cooldown En un 35% Así que este Marte Masculine También va a ser Bastante bueno Como link Para buildear En personajes de ataque De atributo Spitz Interesantes Así que también Te va a servir Como link Este Marte Masculine En cuestión Tenemos en el In other skills Para personajes de ataque Link para personajes de ataque En Marte Masculine Por ejemplo No lo buildeis En el Kenpachi Aniversario Porque en Kenpachi Aniversario Es un personaje de SP No es un personaje de ataque Vale In other skills Tenemos tres Es el print más uno Que le permite desplazarse más rápido De forma manualmente Entre los Zumpos Long Riach Que le permite Pegar más lejos Que los ataques normales De modo que Va a estar teniendo Más alcance Con los ataques Normales Cooldown Este Marte Masculine Gracias a su Long Riach Y War Brick Que le permite saltarse Todas las guardias Menos las de los enemigos Que tengan Melee Resistance Esto no es un Marauder Es un War Brick Lo que tampoco Tiene su iPhone Pero bueno No es un Marauder Vale De modo que es War Brick Solamente Pero War Brick Está bastante bien Es muy buena skill Chicos Para guardias Así que GG Por parte de Marte Masculine Y luego tenemos Por aquí En las skills Del Soul Tree Bruiser Más 70% Que incrementan Un 70% El daño De los Nath De Marte Masculine De modo que Marte Masculine Tiene un 105% De Normal Attack Damage Con el Soul Trade Y el Bruiser Fijaos aquí Es un 30% Más 70% Serían 100% Y el 5% De Normal Attack Damage Extra Más de Masculine Luego tenemos En el Poise Que niega los retrocesos De modo que Si le empujan Echan para atrás O lo que sea No se ve afectado Y siempre va a estar Avanzando Para pegar A su adversario El Arda y Survival Le matan Resucita Booster Incrementa los efectos Del boost Con curación Que lleva en el segundo Strong Melee Más 10% De Daño Melee En todos los modos De juegos Among Guild Quest Que es más 30% De Daño Melee Y Nacer Que aumenta el tiempo De duración Del boosteo De Marte Masculine Medic Que permite curar A los Ariados Y luego tenemos Weak Enduration Menos 100% La inmunidad Weakend a Marte Masculine Que tiene efecto Más 60% En todos los modos De juego Salvo 50% De efecto de Killer En Guild Quest Y por último Flurry Más 1 En todos los modos De juego Y Flurry Más 2 En la Guild Quest Así que un personaje Enfocado a Guild Quest También este Marte Masculine Y que tiene Buenas estadísticas Ofensivas Que es lo malo Que no puede aplicar Ningún estado alterado Fijaos Melee Normal Attack No tiene ningún estado alterado Vale Tiene el booster Tiene la curación Tiene En las de Survival También Para jugarlo en Guild Quest De support Va a ser bastante bueno Pero no puede aplicar Ningún tipo de estado alterado No puede aplicar Ni Wicked Ni puede aplicar nada Entonces por ahí Está un poquillo nerfeado Y luego fuera de Guild Quest Se queda bastante Men Un personaje Que solamente tiene Flurry Fuera de Guild Quest Ahora mismo Y que encima Es Melee Pues es un personaje Que va a ser No va a ser muy utilizado Para contenidos Fuera de lo que son Su Guild Quest O algún tipo de Guild Quest En la que te pueda ser útil Este Marte Masculine Porque no tengas otro personaje Porque es un personaje Que quieras o no Te puede servir Como personaje support Por el tema del booster La curación La curación El Lardai Survival Que lleva Así que por ahí Quizás te puede ser útil En algún equipo En el cual no tengas Grandes opciones Pero fuera de eso Fuera de la Guild Quest Es un personaje Que no se va a utilizar Mucho Por lo menos Candice En ese sentido Si que puede tener Un poco más de peso Por ser Ranget El Shapsule Tener Frenzy Mar 2 Espe por más 80% Es un buen combo Ofensivo De modo que Por parte de Candice Si que la veo Más todoterreno Que Marte Masculine Con respecto al Banner Es un Banner Meh Tampoco la gran cosa Así que Skip De manual Multi Respeto como mucho Candice No es necesaria Marte Masculine No es necesario Son personajes buenos Sin más Aunque sea Blood War No os preocupéis Y si os gusta Candice No tiréis a esta Candice Esta Candice No es la Ball Standing Seguramente vendrá una Candice Mejor Así que mi consejo Es no tirar Aquí Es un Banner De tirar la Multi De Respeto Solamente Vendrán mejores Banner Prefiero que Ahorréis Solver De cara al Banner De fin de año Antes que tirar Aquí Hay que ser fuertes Chicos Hay que haber muchos fans De Candice Pero los fans De Candice Tener en cuenta Que seguramente Vendrá una Candice Mejor que esta Más adelante Así que Ese es mi consejo Chicos Es kipear Buenos personajes Marte Masculine Enfocado solamente A Guild Quest Y Candice Personaje De SP Bastante potente Enfocado a Guild Quest Pero que también Tiene unos recursos Ofensivos Interesantes Con ese SP Boost 80% Y el Frenzy Mars 2 Y el Sharp Shooter Y tal Me parece un personaje Que es bastante bueno Pero no dejan De ser personajes Prescindibles Y que tampoco Aportan Nada Extremadamente Nuevo Así que Así que Mi consejo Es Skip Y a otra cosa Mariposa Dicho esto Chicos Me despido Espero que os haya gustado Un montón El videito Si fue así Dejad un like Medadísimo Para apoyar El contenido Os lo agradecería Un montón Suscribiros Si no lo estáis Y recordad Que tenéis mis redes sociales Por la descripción Del videito Twitter Instagram Discord Y todo por ahí Os espero por las redes Chicos Nos vemos En el próximo capítulo Hasta luego ¡Suscríbete al canal!